Caminando solo Por las calles voy Caminando solo Segundo voy Dirección como un zombi Soy como un zombi Zombi estoy Buscando cerebros Que me puedan interesar Buscando cerebros Que me puedan alimentar Soy como un zombi Zombi estoy Soy como un zombi Zombi estoy Subtitulado por Jnkoil Buscando entre escombros Restos de la sociedad Buscando entre escombros Un poco de humanidad Como un zombi Soy como un zombi Zombi estoy Subtitulado por Jnkoil Ya no queda nadie más La ciudad está desierta Todos huyeron de mí Como un zombi Soy como un zombi Zombi estoy Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil